¡Suscríbete al canal! La mafia rusa, lo pudimos ver en la primera película estrenada el 30 de octubre del 2014, en la que nos cuenta su historia, como él trata de hacer una vida común y corriente, como una persona normal, luego de que su esposa falleciera, sigue con un perfil bajo y recibe un último regalo de su esposa, un cachorro, para que pueda superar el fallecimiento de su mujer. Desafortunadamente, se encuentra con un hijo de puta ruso, el cual entra en la casa de John y lo golpea y mata a su perro. Las únicas esperanzas que le quedaban y encima de eso, le roba su carro. Luego de eso, el buen John Wick decide retomar las armas por culpa de este chico, que le arrebató las esperanzas que tenían puestas en el perro. Y así, empieza una cacería para matar al hijo de Vigo, el ruso mafioso, y al final mata al hijo de Vigo, cumpliendo con su venganza. Y por poco, también mata a Vigo. En general, es una buena película de acción, en lo personal me gustó mucho, aunque cuando empiezas a verla, te puede parecer un poco aburrida, pero es porque la trama se desenvuelve muy lentamente. Pero a medida que vas a la película, hay más acción, la verdad, muy recomendable, una excelente película de acción. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!